Eres, eres tú, y ninguna más, nadie más que tú, eres tú. Eres, eres tú, esa flora azul, mi perfume y tú, eres tú. La gaviota ya busca el día y tu cuerpo está junto al mío. Canta el viento una poesía y tu boca besa la mía. Eres, eres tú, y ninguna más, nadie más que tú, eres tú. Eres, eres tú, esa flora azul, mi perfume y tú, eres tú. Quedaré sin tu amor, lo sé, dame tu fotografía. Vivirás en mi corazón, si es que puedo vivir sin ti. Eres, eres tú, y ninguna más, nadie más que tú. Eres, eres tú, eres tú, esa flora azul, mi perfume y tú. Eres tú, eres tú. Eres, eres tú.